Mano derecha e izquierda, delante y atrás a limpiar Mucha agua y jabón, cada dedo a lavar Un, dos, tres, cuatro y cinco, ya no más, Germenés Seis, siete, ocho, nueve y diez, ya no más, Germenés Con mi mascota yo jugué Mis manos, yo lavaré Ya hice pis, ya hice pum Mis manos, yo lavaré Vamos, un, dos, tres, cuatro, cinco, a lavar Sí, seis, siete, ocho, nueve y diez, a lavar Mano derecha e izquierda, delante y atrás a limpiar Mucha agua y jabón, cada dedo a lavar Un, dos, tres, cuatro y cinco, ya no más, Germenés Seis, siete, ocho, nueve y diez, ya no más, Germenés Con mis amigos yo jugué Mis manos, lavaré Al comer y al beber Mis manos, lavaré Vamos, un, dos, tres, cuatro y cinco, me lavaré Sí, seis, siete, ocho, nueve y diez, me lavaré Mira mis manos, mira mis manos Ya está limpia, sí